Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 17 de Administración Financiera, correspondiente al 29 de septiembre. Comentarles que ahora nos toca ver un nuevo tema. El tema titula Administración Financiera de Largo Plazo y vamos a ver qué es lo que corresponde a la Administración Financiera de Largo Plazo. En sí, lo que hemos estado viendo ha sido de corto plazo. Hemos visto lo que es las generalidades, que es la función financiera, se denomina, y luego hemos visto lo que es la Administración Financiera de corto plazo. Ahora faltaría ver lo que es la Administración Financiera de Largo Plazo. Esta Administración Financiera de Largo Plazo tiene que ver sobre todo con las decisiones de inversión. No sé si ustedes llevan la materia o están llevando la materia de emprendimiento. ¿Están llevando? ¿Están llevando el emprendimiento? ¿O ya han llevado? No, Lice. No, Lice. Ya. Y en la materia de comercio internacional que llevan, ¿no han tocado el tema del plan de negocios internacional? ¿No? Aún no, licenciado. No. Bueno. Creo que están aquí en gimnasia, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a iniciar. El tema titula Administración, ¿se vuelve con mayor plazo? Administración financiera de largo plazo, ¿sí? Para conocer la Administración Financiera de Largo Plazo, lo primero que tengo que entender, ¿sí? Que para las finanzas el plazo es clave. Porque hay un principio financiero, ¿ya? Entonces, hay un principio financiero. Este principio financiero nos dice... No, principio. Un principio financiero nos dice... Dice compartiendo pantalla, perdón. Compartiendo pantalla, perdón. Ahora sí paso a compartirles. Muchas gracias, Lice. No se ve nada. Entonces, aquí lo que vemos es lo siguiente. Estamos viendo el tema Administración Financiera de Largo Plazo y vamos a hablar de un principio financiero. Ese principio financiero nos dice... El dinero de hoy... Bueno, el principio financiero habla del valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo nos está diciendo que el dinero de hoy no vale igual que el dinero de mañana. Y siempre yo les hago esta pregunta. Si yo les regalaría mil bolivianos hoy... Mil bolivianos es una opción. Y la otra opción es que yo les regale el 2030, los mil bolivianos. ¿Cuándo prefieren estos mil bolivianos? ¿Hoy o el 2030? Ok, les voy a pagar igual, no me voy a escapar. Hoy. Hoy. ¿Por qué esas son hoy? A ver. Porque es el mismo monto de dinero que obtienes hoy o el 2030. Sí, pero ¿por qué hoy y por qué no el 2030? ¿Por qué hoy y por qué no el 2030? ¿Por qué hoy y por qué no el 2030 va a valer menos? Exactamente. Imagínense que en su niñez a ustedes les han dado un recreo, ¿no? Sí. Imagínense que su recreo en el colegio hubiera sido 10 bolivianos. Oh, bueno, es mucho 10 bolivianos, ¿no? 5 bolivianos, imagínense. ¿Qué hubieran hecho con 5 bolivianos? Yo me hubiera comprado el kiosco entero, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba esas veces? Había, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en primero básico, en kinder, había chicles a 5 centavos, ¿no? Había monedices de 5 todavía. Sí, y no soy tan viejo, tengo 35 años. Entonces, había chicles de 5 centavos. Había el bom-bom-bom, que ustedes lo conocen. Valía 20 centavos esas veces. Bueno, había una infinidad de productos que colectaban muy poco. Entonces, ¿qué ha pasado con el valor del dinero en el tiempo? Si ahora me dan a mí 5 centavos, no hago nada. Si ahora me dan 10 centavos, no hago nada. Entonces, ¿qué ha pasado? El dinero ha ido perdiendo su valor, ¿sí? Y con esta lógica entendemos que el dinero siempre va a perder su valor. El dinero es una norma de la vida. Que el dinero valga menos mañana que hoy, ¿sí? Por lo que vamos a pensar lo siguiente. Y esto lo van a notar de la siguiente forma. Obviamente, bueno, antes de continuar, yo elegiría el dinero de hoy. ¿Sí? Por otra razón adicional. Con este dinero de hoy, digamos, yo puedo comprar 3 kilos de carne. El 2030, ¿cuántos kilos de carne creen que yo voy a poder comprar con esos mil? Medio kilo. ¿Medio kilo? Uy, no sé, tal vez. Le pondremos un kilo para no ser tan... Un kilogramo. Entonces, es muy poco, ¿no? Y esto sí va pasando a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me he titulado el 2006, ¿sí? El 2006, mi primer sueldo, bueno, yo en la universidad trabajaba en los baños de San Simón, vendiendo papel higiénico. Mi sueldo era 300 bolivianos, ¿no? Posteriormente, he dejado largo tiempo de trabajar hasta volverme profesional. Y mi sueldo era 750 bolivianos. El mínimo era 850, pero me pagaban 750. Tal vez por eso me he salido rápido. Pero así era. Y con eso le alcanzaba a una persona, ¿no? Ahora con 750 es para luchar la... Es muy difícil. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora el mínimo es 2100. Entonces, está ocurriendo esto del valor del dinero en el tiempo. Y para divertirnos un poco, les voy a hablar de lo siguiente. Antes, había una moneda de 5 centavos. También había moneda de 10 centavos, ¿no? Posteriormente, los cortes normales de 20 centavos, de 50 centavos, ¿no? Posteriormente, teníamos la de un boliviano. Comentarles que monedas de 2 bolivianos no había. Las monedas de 2 bolivianos... Las monedas de 2 bolivianos están desde el año 1997. Y lo que significa que monedas de 5 bolivianos tampoco existían. Las monedas de 5 bolivianos están desde el 2005. ¿Sí? Entonces, esos son los cortes de monedas. ¿Qué ha pasado por el tema de la inflación y que estos 5 centavos ahora ya no pueden comprar nada? Lo han eliminado. Ah, también había de 2 centavos. Yo ya no lo he conocido, el de 2 centavos. No lo he conocido, no lo he usado. Pero se ha eliminado, ¿no? Se ha eliminado, se ha eliminado el de 10 centavos. Y fíjense, se ha eliminado dos monedas, se ha creado dos monedas. ¿Qué ha pasado con los billetes? El primer billete era de 2 bolivianos, uno azul. El segundo billete era de 5 bolivianos, uno verde. Luego de 10 bolivianos, otro azul. Luego teníamos billete de, bueno, tenemos billete de naranja de 20 bolivianos. Tenemos billete, no sé qué color es, lila, morad, de 50 bolivianos. Tenemos billete de 100 bolivianos. Y no me acuerdo desde qué año se ha puesto en vigencia el billete de 200, que antes no había, ¿ya? Y Bolivia ha estado cerca, ¿sí? Ojo, se ha eliminado estos billetes, ¿no? El de... Estos billetes se ha eliminado, ¿ya? Y de alguna forma, casi llegamos a tener un billete de 500 bolivianos. ¿No? Casi hemos llegado a tener un billete de 500 bolivianos. ¿Cómo ha ocurrido esto? Ha sido una propuesta del señor Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha dicho, crearemos un billete que tenga mi cara, que tenga orinoca y así. Y ahí todos, incluso sus ministros, le han dicho, oye Evo, no podemos hacer todavía eso. Primero tiene que haber un proceso. Tenemos que eliminar la moneda de 10 centavitos todavía. Tenemos que, tal vez, eliminar la moneda de... Digo, eliminar el billete de 10 y hacerlo moneda. Y luego recién sacaríamos un billete de 500. Pero Evo ha insistido y al final ha habido un problema con que le estaban poniendo al Estadio de Oruro o... Bueno, al Coliseo de Oruro, que tiene no sé qué nombre, le estaban poniendo Evo Morales a IMA y a otros lugares más. A todos le estaban poniendo ese nombre. Creo que eran algunas calles más y ha habido algunas marchas quejándose. Entonces, que salga este billete y que además se cambia a ciertos coliseos que ya tenían nombres definidos con el nombre de Evo Morales. Como han dicho, es demasiada egolatría y mucho... No sé, se veía muy mal, ¿no? Era como servir el Estado hacia una persona. Entonces, el mismo partido de gobierno ha reconocido que no era buena idea y le han hecho calmarse a Evo y al final se ha quedado... Se ha quedado en proyecto nomás, pero más bien. Entonces, mostrándoles esto, demuestro que... ¿Qué sigue después? Esto se elimina, esto se vuelve moneda, ¿no? Y en muy largo plazo quizá tengamos un billete de 500 bolivianos. Esto se da por la inflación. Ahora, pensemos lo siguiente. Les he explicado que yo podía regalarles hoy 1.000 bolivianos o podías regalarles 1.000 bolivianos el 2030, ¿no? Entonces, si yo les regalo 1.000 bolivianos hoy, ¿qué harían ustedes con esos 1.000 bolivianos? A ver. Si les regalo los 1.000 bolivianos hoy, ¿qué harían con esos 1.000 bolivianos? Gastarlo. Pagar mis deudas, lo principal. ¿Qué más? ¿Nada más? Invertir en algo pequeño. Eso, invertir en algo. Si inviertes en algo, ¿qué va a pasar? El 2021 ya podrías tener 1.100. Mira, solo dejándolo en caja de ahorro, vas a tener 3%, 3%. En 10 años vas a generar 30% y tuvieras 1.300, ¿no? Poniéndolo al banco, solo poniéndolo a caja de ahorro. Si lo pones a DPP, vas a ganar el 14%, o sea, ya tuvieras más dinero, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que tendríamos muchas opciones. Entonces, elegimos esta opción, la opción de hoy, por lo que yo ya he explicado. Primero, por la inflación. Segundo, bueno, lo voy a anotar. Primer factor para decidir ese dinero hoy, la inflación. El dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Luego, hay posibilidades de invertir. Y las posibilidades de invertir se llaman costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Si estuviéramos en clase, yo les pondría el siguiente ejemplo. Preguntaría, ¿qué? ¿Cuánto dinero tienen ahora en su bolsillo? Bueno, sí, y hubiera una persona que me diría, yo tengo 100 bolivianos. ¿Y saben qué les digo yo a esa persona? Préstame tus 100 bolivianos, yo la siguiente clase te lo voy a pagar 200. O sea, vas a ganar 100. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que le estoy proponiendo a esa persona? Le estoy diciendo que me preste 100 bolivianos por tres días hasta el viernes y yo le voy a devolver 200. Entonces, ¿qué haría esa persona si solo tiene 100 bolivianos? Me lo puede prestar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa después? Después yo agarro mi celular y digo, tengo aquí un celular Blackberry que es bonito, se abre así, tiene su tecladito. Entonces, este celularcito, yo se los vendo, tiene 18 megapíxeles de cámara, 3 gigas de RAM, 3,500 miliamperes de batería. O sea, se los vendo en 40 bolivianos. Fíjense que vale mil. Se los estoy vendiendo en 40. Y todo el curso me pudiera comprar. ¿Menos quién? Menos la persona que me ha prestado el dinero. ¿Por qué no puede? Porque esa persona ya ha invertido sus 100 bolivianos y me ha prestado sus 100 bolivianos. Entonces, ha decidido invertir en una cosa y ya no le alcanza para otra. Eso se llama costo de oportunidad. Si ustedes dicen, ah, me lo voy a gastar el dinero, tienes una opción de gastártelo el dinero o usarlo en otra cosa rentable. Entonces, si te lo gastas, hay un costo de oportunidad que pierdes esa ganancia. Y el costo de oportunidad depende de qué alternativas tengas, ¿no? Si tenías muchas alternativas, tu costo de oportunidad es alto. Entonces, si yo invierto este dinero, puedo generar más. A eso se llama costo de oportunidad. Porque una vez que yo decido invertir en una cosa, ya no puedo invertir en otra. El dinero es escaso. Entonces, ese es un factor que influye en elegir el dinero hoy. Ahora, considerando otro factor muy importante, se llama costo de capital. Pero para esto no vamos a pensar que yo les estoy, que yo les estoy segalando. Imagínense que les estoy prestando y yo les voy a cobrar una tasa de interés del 10%, ¿no? Entonces, yo te vendo, perdón, yo te presto estos mil bolivianos y te cobro una tasa de interés del 10%. En 10 años me tienes que pagar, devolver 2 mil, ¿no? Porque va a ser 100% de interés acumulado, me tienes que devolver 2 mil. Entonces, ahí tienes un costo. Si tú te prestas y lo gastas, no estás gastando 1.100, 1.200, porque estás pagando un interés más, es un gasto mayor. Ahora, si tú estás invirtiendo y tú, yo te he prestado al 10% para que dentro de un año me des 1.100 y tú has invertido y vas a ganar 1.050, estás perdiendo. Entonces, eso también es otro factor para tomar en cuenta que el dinero tiene un costo de capital, nos cuesta conseguir ese dinero y por eso que nos ha costado conseguir el dinero, tenemos que recuperar, ¿ya? Entonces, este principio financiero del valor del dinero en el tiempo aplica una regla fundamental y una materia que ustedes han llevado. Ustedes han llevado la materia matemática financiera, ¿verdad? Esa sí la han llevado. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué han llevado en matemática financiera? ¿Valor presente? ¿Valor futuro? No. Esas son las variables, pero no son los temas. Amortizaciones. Ya. Han llevado el interés simple, el interés compuesto, se los anoto mejor. Interés simple, han llevado el interés compuesto, han llevado anualidades y han llevado amortizaciones. Sí. Esos son los cuatro temas. Y dentro de estos cuatro temas, siempre se hablaba de lo que nos dice el compañero. Siempre se hablaba de valor presente, valor futuro. ¿Qué más? ¿Qué variables más? Interés, dicen. Ya. Interés. Y tiempo. Ítems como harina, sal. No. Falta algo. Tasa de interés. Y lo que denominamos tiempo o plazo. ¿No ven? Tiempo o plazo. ¿Y cómo les ha ido en esa materia? ¿Bonita? ¿Fea? ¿Qué? ¿Qué les ha parecido? Muy bonito, Lice. Ya, entonces, si les ha gustado, es genial, porque ahora lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver qué símbolos vamos a utilizar. Generalmente, yo utilizo estos símbolos. Voy a mostrar. Para valor presente, utilizo BP. Para valor futuro, utilizo BF. Para interés, utilizo I mayúscula. Para tasa de interés, utilizo I minúscula. Y para el plazo, utilizo N. ¿Sí? ¿Qué otros símbolos le ponían ustedes? A la tasa de interés, era minúscula la I, y a la... No, ahí era la T minúscula en la tasa de interés, y en el interés era la I minúscula también. Ya, I minúscula. ¿Y a esto será igual, BP, BF? Sí. Ya, BP, BF, y aquí podría ser en el minúsculo, si quieren. Ahora, yo utilizo esto porque el Excel está así, en la primera fila, ¿sí? Utilizo esto porque está así. Pero hay otros libros como Sean que me dicen lo siguiente, vamos a utilizar, Sean dice, eh, al valor presente se le llama capital y recibe el nombre de C, o tal vez recibe el nombre de C sub cero. ¿Sí? C sub cero. ¿Ya? Al capital final se le llama capital final o C sub uno. Al interés se le llama I mayúscula, a la tasa de interés se le llama R minúscula por rédito, y al tiempo se le llama T. ¿No? Entonces, hay una diferencia entre un libro y otro libro. ¿Sí? Por lo que desde ahora nos estaríamos poniendo de acuerdo, bueno, estaría siendo yo nada de democracia, todo totalitarismo, diría, vamos a utilizar estas reglas de clase. ¿No? ¿Y qué es el totalitarismo? Es decir, nadie puede comer en clase, solo el docente. Eso es totalitarismo, ¿no? Cuando las reglas se adecúan a mi favor. ¿Ya? Bueno, tampoco estamos aplicando democracia, ¿ya? Bueno, ¿por qué estoy hablando un poquito de este tema? Me he puesto a pensar si era jurado o no era jurado y se me ha venido a la mente. Y les voy a explicar algo antes de comenzar con todo esto que es la matemática financiera. Quiero explicarles algo muy importante que es la división de poder, ¿ya? Esto es fuera del tema, tampoco es política, es explicación teórica de democracia. Imagínense ustedes un lobo, un lobo, otro lobo y otro lobo. Además, tenemos un cordero y un cordero y entramos en elecciones, en una votación, ¿no? En esta sociedad conformada por tres lobos y dos corderos, entramos en una votación, en democracia, votación, ¿no? Democracia es votación. ¿Qué vamos a votar? ¿O qué se va a votar? ¿Qué cosa vamos a comer? ¿Qué creen que, ¿cómo creen que van a ser las votaciones? El lobo uno va a decir vamos a comer cordero, el lobo dos va a decir vamos a comer cordero, el lobo tres va a decir vamos a comer cordero, el cordero uno va a decir vamos a comer alfa y el cordero dos va a decir vamos a comer alfa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? se van a comer a uno de los corderos ahora, ¿qué va a pasar? posteriormente se vuelve a tener hambre y se hace otra votación segunda votación, el lobo 1 va a decir yo quiero comer cordero, el lobo 2 va a decir yo quiero comer cordero, el lobo 3 va a decir yo quiero comer cordero y el cordero ya sabiendo su destino va a votar nulo o en blanco, ¿no? ¿y qué va a pasar? se van a comer a este cordero posteriormente quedamos en una sociedad llena de lobos y esa sociedad llena de lobos tiene hambre y van a volver a votar ¿y qué creen que van a votar? ahí sí ya no se van a poner de acuerdo ¿se dan cuenta? y a esto se le llama revolución ¿por qué se le llama revolución? porque el sistema democrático puede que ya no le sirva ¿no? entonces la democracia aquí ya no le sirve ¿por qué ya no le sirve? porque ya no pueden abusar del que menos vota ¿sí? entonces lo que se quiere y lo que siempre se ha querido en una democracia es lo siguiente en una democracia lo que se quiere es que exista un lobo o dos lobos tres lobos un cordero dos corderos y tres corderos esto es democracia porque hay una igualdad representativa entre votos y la votación va a salir de la lógica o de las propuestas ¿no? pero cuando hay mayoría la mayoría impone y la mayoría puede decidir en contra de la minoría o sea que en la democracia nos podemos morir de hambre como estos lobos en su tercera elección nos podemos morir de hambre pero felices porque nosotros hemos elegido cómo íbamos a morir de hambre entonces la democracia no confíen tanto en que es una herramienta muy buena la democracia es una señora vieja 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 que la seguimos utilizando y cada vez se nueva su vestido pero la señora sigue siendo vieja ¿no? no nos sirve de mucho nos ayuda a creer de que estamos bien pero no estamos tan bien ya entonces volviendo al tema ahora sí volvemos a la matemática financiera la matemática financiera nos permite calcular el valor del dinero en el tiempo dibujando yo tendría el día de hoy un monto digamos los mil bolivianos ¿a cuánto equivalen estos mil bolivianos en el futuro? este sería el valor presente y calcular cuánto vale estos mil más allá se denomina valor futuro ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? hay dos operaciones básicas en matemática financiera o en finanzas cuando hay de aquí hacia allá estos mil bolivianos ¿qué van a hacer? ¿van a ganar capital o no? si yo tengo mil el día de hoy ¿cuánto debería ser esos mil en el futuro? digamos mil doscientos esto significa que de aquí a aquí hay un proceso que se llama capitalización ahora si yo quiero llevar imagínense les pongo el siguiente ejercicio yo tengo estos mil doscientos aquí y estos mil doscientos quiero saber cuánto vale en el presente y a ese tema se le denomina actualización entonces tenemos dos operaciones principales ir hacia el futuro o hacia adelante en el tiempo se llama capitalización donde el dinero va a captar más dinero porque el dinero llama al dinero y atrae cada vez más dinero y los ricos se hacen cada vez más ricos ¿sí? y los pobres también se hacen ricos por venganza y luego los ricos se hacen políticos por aburrimiento pero cuando queremos llevar el dinero hacia el pasado estaríamos hablando de actualización ¿han escuchado ustedes el término capitalización alguna vez? ya creo que no ¿han escuchado el término actualización alguna vez? sí ya ¿y cómo se hace esa actualización? de estar al día ya ¿en contabilidad no han llevado actualización de activos fijos? se hacen dice según las UFB se actualiza un valor según las UFB actuales se divide la UFB final entre la UFB inicial y se multiplica por el activo fijo ¿no es cierto? eso no más es entonces sí conocen ahora fíjense este proceso que estamos haciendo este proceso es lo siguiente que ustedes el activo ¿de cuándo van a tener? van a tener el activo fijo del 2019 y ese activo fijo del 2019 lo quieren llevar al día de hoy ¿no es cierto? a la fecha de hoy o lo más cercano a hoy y cuando nos movemos hacia hoy esto se denomina actualización porque estoy yendo a lo actual esto se hace con la UFB ¿ya? entonces sí conocen el término ahora para nosotros realizar capitalización que es lo que queremos hacer ahora existe dos formas la primera forma se denomina interés simple y la otra forma se denomina interés compuesto ahora ¿por qué yo les he de enseñar todo esto? porque les tengo que enseñar BAN, TIR, PRI y para eso necesito que recuerden les voy a enseñar esos indicadores y para entender esos indicadores necesitan saber interés simple interés compuesto anualidades y amortizaciones ¿ya? entonces les explico hay una fórmula básica de la matemática financiera y le vamos a ir llamando por nombre le vamos a llamar fórmula número uno mi fórmula número uno me dice que el valor presente no es igual al valor futuro ¿no es cierto? y para decir no es igual le tengo que poner aquí su deita no es igual eso lo tengo aquí muy claro mil se ha convertido en 1200 entonces valor presente y valor futuro no son iguales no son iguales por ninguna razón no pueden ser iguales eso nos lleva a una premisa matemática la premisa matemática es la siguiente si yo tengo 100 bolivianos el día de hoy y los lo puedo sumar con 100 bolivianos del 2030 pregunta 100 bolivianos de hoy se pueden sumar con 100 bolivianos del 2030 no ¿por qué no? porque el valor de los simbolivianos en el futuro no va a ser el mismo exactamente no se puede sumar entonces cuando ustedes a ver lo peor que he conocido en la vida financieramente hablando por no hablar no sé si es mala palabra a ver me dicen si es mala palabra decir estúpido es mala palabra creo que sí sí es ofensivo es ofensivo es ofensivo entonces esa palabra ofensiva yo lo utilizo mucho para aquellas personas que juegan pasanaco ¿por qué les digo a esas personas que juegan pasanaco que no tienen idea de finanzas están en la ignorancia total de finanzas ¿por qué esas son? porque cuando juegan pasanaco hay una persona uno hay una persona dos hay una persona tres imagínense que vamos a jugar pasanaco estas tres personas o van a jugar estas tres personas cada persona recibe diez mil bolivianos y pone perdón cada persona pone diez mil bolivianos ¿no? diez mil bolivianos la primera fecha diez mil bolivianos eso es cada año cada año se reúnen para jugar su famoso y su tonto pasanaco ¿no? esto en el año uno esto en el año dos ¿no? esto en el año dos y posteriormente esto en el año tres o sea esos son sus aportes ¿no? esos son sus aportes del pasanaco y juegan así creo no sé si cambiarán el monto nunca he jugado no soy tan tonto ¿no? a no ser que me toque primero pero como no tengo tantos amigos que van a decir que yo salga primero ¿no? entonces fíjense estos primeros tres mil o treinta mil lo va a recibir la persona uno esos treinta mil valen más que uy me he comido un cero en cada uno de estos me he comido un cero perdón esos treinta mil valen más que estos treinta mil que has recibido el número dos y esos treinta mil valen más además de esta persona que vas a recibir los treinta mil como número tres ¿sí? obviamente es tonto porque no se está tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo la primera persona debería recibir menos porque estás recibiendo y no está siendo afectado por inflación el costo de oportunidad es favorable y el costo de capital es cero por lo tanto esa persona debería recibir menos y así pero de esta manera se hacen engañar ¿no? es preferible ponerlo en el banco cada vez tus mil y listo además de que va a ganar interés si es que tuvieras algún problema lo puedes utilizar ¿no? habiendo cajas de ahorro yo creo que esto ya es de la época de la caverna o de personas que no saben de finanzas ¿no? entonces esto es lo que no queremos hacer queremos entender que el valor del dinero en el tiempo para nosotros que sabemos finanzas se respeta se va a cortar esta sesión nos conectamos en un minutito por favor ¿no? 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 ¿no?